Yo lo que creo es que no se debió haber hecho público, o sea, Lau creo que pecó en eso, ¿no? De poner eso así, la foto y todo eso así, ni que estuviéramos hablando de un robo, de una... O sea, creo que fue mucho mitote para lo que realmente era, ¿sabes? Si la bota se le... Bueno, no sé. O sea, creo que más pierde Lau. Porque yo, por ejemplo, no sé, como a otro artista le va a dar miedo trabajar con ella, porque a veces en los eventos, o a veces así en los programas y lo que sea, a veces puedes tener un accidente con la ropa y de manera civilizada se pueden hablar y, mira, se me reventó esto, ¿qué hacemos? O sea, claro, tampoco hay que... O sea, el trabajo de la gente es el trabajo de la gente, ¿no? O sea, uno también lo tiene que respetar y cuidar, pero... Pero creo que fue más el mitote de hacerlo público, o sea, ¿por? Ya, por... ¿Hm? Bueno, quedamos sin...